Buenas noches, bienvenidos a este flash informativo a través de la lupa araucana. Hoy es 9 de febrero del año 2022, Día del Periodista. Hoy se conmemora en todo el territorio colombiano el Día del Periodista y desde acá, desde la lupa araucana, felicitamos a todos nuestros colegas que ejercen en el departamento de Arauca. Ya saludamos a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales de la lupa, la lupa araucana. Y entrando en materia, pues, hoy, en el Día Nacional del Periodista, pues, la prensa en Arauca sigue amenazada. Hay periodistas que han recibido amenazas en los últimos días, desde que inició la confrontación entre la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. También reciben presiones. También a algunos les ha tocado salir del departamento de Arauca porque temen por su vida. Tanto la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIR, y la Federación Colombiana del Periodista FECOLPER, han hecho un llamado al Gobierno Nacional para que se le garantice la seguridad a los periodistas que están amenazados en el departamento de Arauca y que dejen por fuera a los periodistas de este conflicto armado que se vive. A continuación presentamos la siguiente nota donde dialogamos con varios periodistas donde nos dan a conocer qué tan difícil es ejercer el periodismo en Arauca. En el departamento de Arauca, cada día se convierte más peligroso para ejercer el periodismo. La presión, las amenazas de muerte y hasta el exilio de los periodistas son el pan de cada día en esta región del país. La prensa debe quedar por fuera del conflicto armado que se está presentando. Orgullosa, muy orgullosa de los colegas, de los hombres y mujeres que ejercen el periodismo como usted en el departamento de Arauca. Valientes, comprometidos. Muy difícil la situación, Carlos. Muy difícil este año para Arauca, para su gente y para los periodistas. Volvieron las amenazas, volvió el desarraigo, volvieron a acechar a los periodistas. Y es que el orden público volvió a tomarse las agendas de los periodistas. Y cuando todos estos temas de violencia, de atentados, de amenazas, de secuestros toman la agenda de los periodistas, la verdad y la comunicación, la información quedan en medio del conflicto. Entonces, tenemos colegas que han tenido que salir del departamento de Arauca. Un gran apoyo que han tenido los periodistas que corren peligro en el departamento de Arauca es el apoyo de muchas organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Bendito sea Dios la comunidad, organizaciones de periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa ha estado atenta, respaldándolos, documentando los casos. Nos hacen sentir que no estamos solos, que no estamos solos, pero es muy difícil. Yo aprovecho la oportunidad para decirle a quienes se están amenazando a los periodistas, los están acechando, los están tratando de arrinconar, que eso no es la forma. Que comprendan que la labor del periodista es informar y contar la verdad de lo que está ocurriendo. Que paren ya, que paren ya, que nos permitan hacer nuestro trabajo honesto, pegados a la verdad libremente. El miedo ha retornado a las salas de redacción, pero los periodistas, todos, los del departamento de Arauca, están dando muestras del compromiso que tiene con la verdad y con la información. Para el periodista de viejas datas, como es Ángel María León, en Arauca volvió el temor en los medios de comunicaciones. El gobierno no da las garantías suficientes. Bastante difícil, lamentablemente, y pues da tristeza que uno no pueda ejercer el periodismo como debería ser, ¿no? Autorregulándose, autocensurándose. Y bueno, pero lamentablemente así es la situación. No hay garantías del gobierno. Nosotros, como usted sabe, fuimos amenazados, estuvimos exiliados, regresamos, queremos mucho la tierra. Y seguimos en la lucha. Lamentablemente no es nuevo lo que está ocurriendo en Arauca. Ya se ha repetido esta situación. Hay pocas como la del 2002, 2003, muy difícil. Y pues casi siempre, ¿no? Uno tiene que tomar sus medidas para poderse movilizar, para poder ejercer autocensura, presiones de parte y parte, de los irregulares, del gobierno, de las autoridades. En fin, es bastante difícil. Pero bueno, hace un tiempo se sumaba el problema de frontera. Bueno, otra vez el problema de frontera. Uno no podía ir a Venezuela, no podía hablar mal de Venezuela porque lo vetaban al otro lado, no podía pasar. Bueno, igual estamos viviendo casi la misma situación por la zona de, por el hecho de ser frontera. Y ahora con el crecimiento del conflicto, pues peor. Pero bueno, ahí seguimos. Ahora que vemos las nuevas generaciones surgir, pues desearles éxitos. Que Dios quiera que puedan seguir cumpliendo esa misión, que se pueda ejercer libremente esta bonita profesión. Y de verdad que con tristeza, pero seguimos queriendo a Arauca. Desde el año anterior, se ha complicado en el departamento de Arauca ejercer el periodismo por las constantes amenazas que existen por parte de los grupos al margen de la ley. Es muy complicado. Como nunca, realmente estamos en unas circunstancias supremamente difíciles. Es un riesgo latente. De por sí, Arauca, por ser calificado por las autoridades como una zona roja, es complicada. Pero ahora mismo, este año ha sido impresionantemente difícil al punto de que hemos tenido interferencias en nuestro trabajo. Y realmente, el riesgo al que nos vemos sometidos todos los días es absolutamente complejo. El pensar usted qué va a decir por simplemente un tema de un saludo, ya usted inmediatamente está condicionado a ver bajo qué circunstancias se están presentando los hechos. La actuación de los actores armados durante este último mes larguito que tenemos de este año, realmente nos mantiene con miedo, zozobra, temor a toda hora. Y una autocensura que nos corresponde por estar en el territorio, por tener nuestras raíces acá, que tratamos de hacer todo el esfuerzo posible para entregar la información de manera objetiva, clara, precisa. Pero con un miedo a flor de piel permanentemente y también el de nuestras familias por si alguna circunstancia, Dios no lo quiera, nos pueda suceder. Desde que inició la confrontación entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC, se ha complicado ejercer esta profesión en el departamento de Arauca. Complicada la situación que se vive actualmente en el departamento de Arauca, inclusive en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Los periodistas, pues en cumplimiento de nuestro deber, tenemos que ser imparciales en esta clase de labor que estamos ejerciendo. Muy complicado para el ejercicio del periodismo, teniendo en cuenta que se ejercen presiones tanto de un lado como del otro. Entonces, nos toca mantenernos en medio de todo este conflicto. La población civil prácticamente también está viviendo una difícil situación y pues están matando entre disidentes de la FARC y del ELN. Es una situación bastante compleja y ahí está también el periodismo en medio de este conflicto armado. En los últimos días, varios periodistas han sido presionados para que publiquen los comunicados de uno y otro grupo al margen de la ley y otros han sido amenazados de muerte. Nos presionan para que publiquemos lo que ellos quieren. Nos amenazan con quitarnos la vida. Las autoridades no actúan con contundencia. Tememos por nuestra familia. Esto no es un juego. Van a tentar contra nosotros. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLI, y la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, le han hecho un llamado al Gobierno Nacional para que les garantice la seguridad a los periodistas del Departamento de Arauca.